Bueno, muy rápidamente como ponerle una contraseña de PIN a nuestro celular Galaxy A14 o similares Ingresamos aquí por la opción de configuración y tuerquita la parte de arriba Y luego vamos a buscar la opción que dice pantalla de bloqueo, esta que estoy señalando Ingresamos a ella y luego la primera opción que dice deslizar Y aquí tenemos la opción de PIN, si queremos ponerle un PIN simplemente seleccionamos la opción de PIN Y digitamos, ya puede ser, aquí dice que se recomienda usar al menos 6 dígitos Pero siempre se ha podido utilizar 4 dígitos, por ejemplo el 5802 Esperemos que no se me olvide, 5802, hay que meterlo dos veces Le damos a aceptar y listo, así de fácil y sencillo quedó activado Vamos a utilizarlo, bloquear y desbloquear, listo, ya me lo pide 5802 Y efectivamente ese es, ahí hay que darle OK Podemos quitarle la opción de darle OK, eso lo podríamos haber hecho cuando ingresamos el PIN como tal Suscríbete al canal, dale manito arriba, like, like, like y muchas gracias